santo de hoy 25 de febrero beata maría ludovica de ángeles nacida el 24 de octubre de 1880 en italia en san gregorio pueblito de los abruzos no lejano de la ciudad de águila sora maría ludovica de ángeles con su negada primera de ocho había colmado de alegría a sus padres quienes en la misma tarde del día del nacimiento en la fuente bautismal habían elegido para su primogénita el nombre de antoni con el correr de los años en contacto con la naturaleza y la dura vida del campo la niña crecida limpia abierta trabajadora y ricamente sensible se había transformado en un joven fuerte y al mismo tiempo delicada activa y reservada como toda la gente de aquella espléndida tierra el 7 de diciembre del mismo año del nacimiento de antonio fallecía en sabana una hermana que había optado dar plenitud a la propia vida siguiendo las huellas de aquel que dijo sean misericordiosos como es misericordioso el padre todo cuanto a uno solo de estos hermanos míos a mí lo hace era santa maría josefa rosello la cual dio vida en sabana en 1837 al instituto de las hijas de nuestra señora de la misericordia una familia religiosa que caminaba por los senderos del mundo proponiendo con la fuerza del ejemplo del mismo ideal a muchas jóvenes antonina sentía en su corazón que sus sueños encontraban eco en los sueños que habían sido los de madrid rosello ingreso con las hijas de misericordia en el 14 de noviembre de 1904 en la vestición religiosa toma el nombre de sor maría ludovica y tres años después de su ingreso el 14 de noviembre de 1907 zarpa hacia buenos aires donde arriba el 4 de diciembre sucesivo desde este momento se da en ella un florecer ininterrumpido de humildes gestos silenciosos en una entrega discreta y emprendedor sor ludovica no posee una gran cultura al contrario sin embargo es increíble cuánto logra realizar ante los ojos asombrados de quienes la circundan y si su castellano es simpáticamente italianizado con algún toque pintoresco de abruces no le cuesta entender ni hacerse entender no formula programas ni estrategias pero se dona con todo el alma el hospital de niños al cual es enviada y que inmediatamente adopta como familia suya la ve primero solicita cocinera luego convertida en responsable de la comunidad infatigable ángel custodio de la obra que en torno a ella se transforma gradualmente en la familia unida por un único fin el bien de los niños serena activa decidida audaz las iniciativas fuertes en las pruebas y enfermedades con la inseparable corona del rosario entre los manos la mirada y el corazón en dios y la infatigable sonrisa en los ojos sor ludovica llega a ser sin saberlo ella misma a través de su ilimitada bondad incansable instrumento de misericordia para que todos llegue claro el mensaje de amor de dios hacia cada uno de sus hijos un programa expresante formulado es la frase recurrente hacer el bien a todos no importa a quién y se realizan así con subvenciones que sólo el cielo sabe como amor lo ubica consigo tener salas de cirugía salas para los pequeños y yacentes de las maquinarias un edificio en mar de plata destinado a la cambe la silencia de los niños una capilla hoy parroquia y una floreciente chacra para que sus protegidos tuviesen siempre alimento genuino durante 54 años sor ludovica será amiga y confidente consejera y madre guía y consuelo de cientos y cientos de personas en incitivel de toda condición social el 25 de febrero de 1964 concluye su camino pero quienes permanecen todo el personal médico en particular no olvidan y el hospital de niños asume el nombre de hospital superior a ludovica